La vida, pa' negar tu vida, esta es la vida Caigo la alegría, la felicidad Pa' negar tu vida, esta es la vida Una vez que llegue, nos vamos a favor la vida Y cuando empieza diciembre, nos podemos parar Con la bomba y la pena, y un perecho a la Pa' reto te trae la salsa, esta es la vida Caigo la alegría, la felicidad Pa' negar tu vida, esta es la vida Caigo la alegría, la felicidad Pa' negar tu vida, esta es la vida A lo, a lo, a lo Descubre la alegría, la felicidad En tu vas a reto y su plena